¡Súbelo, súbelo DJ! Aquí está el tío. ¿Qué pasa, zagales? Muy buenas y bienvenidos. Hoy es un día de fiesta. Hoy vamos a celebrar que el canal ha llegado a los 1.000 suscriptores. En verdad, en el día de hoy somos 1.168. 1.168 gracias. Llevamos casi 100.000 visualizaciones en el canal. 100.000 visualizaciones. Son 100.000 gracias. 100.000 personas que le han dado a un clic para ver un vídeo de este canal. Y yo no puedo estar más contento, no puedo estar más agradecido. Es que es una cosa alucinante. Yo hace un año, un año y no llega un mes, cogí la GoPro, me puse a grabar un vídeo por grabarlo, porque tampoco sabía yo de esto, bueno, lo grabo. Y oye, que eso empezó, empezó ahí una cosa a la otra, otro vídeo, otro vídeo, la gente empezó a verlo, pim, pam, pim, pam. Y el día de hoy vamos a celebrar que somos más de 1.000 en esta comunidad. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Pues con un sorteo como tiene que ser para todos vosotros. Y con esta alegría que tengo, pues vamos a sortear, que acaba de llegar, reciente, reciente, reciente de fábrica, espérate que la cojo, esta camiseta del canal tan guapa de manga larga. Aquí por delante tenéis 3 Running Together y por detrás el logo de TRT. Muy guapa, de manga larga, ahora que tenemos fresquito para todos vosotros. Aguanta, 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 solo vas a sortear eso, vas a sortear una camiseta de manga larga 1.218, no, 1.260 y no sé cuántos, casi 1.300 suscriptores y con este vídeo vamos a llegar casi a los 2.000. Y vas a sortear una camiseta de manga larga, hombre. Para que sortear también una camiseta de manga corta para los sitios que hace mejor tiempo. Y para cuando llegue el verano que la gente la luzca por ahí, hombre, es que eres un perro muerto, de verdad. Es que eres un tío, es que... A el favor de sortear y sortear un montón de cosas para que la gente esté contenta con el canal y que se lleve sus premios y sus cositas y todo el rollo. Es que eres lo peón, macho, es que es diviridad. Bueno, que esta camiseta también la vas a sortear, hombre. Sí. Mira estos dos, que vais acá a sortear una camiseta de manga larga y una camiseta de manga corta. Sortear algo más, hombre, mira. Mira, tienes aquí estas medias de compresión con pre-sport de Kona. Tan espectaculares que encima han corrido la Maratón de Nueva York contigo y no las vas a sortear. Pues claro que sí, hombre. Estas medias te las ponías porque tenías un problema en la pierna, en el gemelo y ya no las usas. Las has usado tres veces y estas nuevas flamantes, pues sortéalas. Pues ya está, pues eso es lo que vas a hacer. Ya está, así es lo que hemos hablado. Míralas, vamos, y no están guapas, ¿sabes? Guapas, guapas, pero guapas, guapísimas. Están espectaculares. Están espectaculares y dan un rendimiento cuando estás así un poquito jodido de gemelos, de pantorrillas, que es la leche. Medias de Kona guapísimas. Para el sorteo. ¡Nada! Ya sabéis, como han dicho aquí los colegas y el MOA, el sorteo es de tres cosas, tres premios. Esta camiseta de manga larga, camiseta de manga corta y medias de compresión. Para participar. ¿Qué es lo que os estaréis preguntando? Para participar lo único que tienes que estar es suscrito y dejar un comentario. Pero es impepinable que estés suscrito. Porque si haces un comentario de puta madre, que me gusta a mí, que aparte lo sorteamos, que te toca y para una vez que te toca algo, no estás suscrito si te va a quedar esta cara. Una cara de tonto que vamos. Y no creo que sea. Así que estás tratando en suscribirte al canal. Dejadme un comentario. Haremos un sorteo el día... ¿Qué día? El día 14 de febrero. El día de los enamorados. Porque yo estoy enamorado. Enamorado de la vida. Enamorado del mar. Enamorado de la montaña. Enamorado de mi mujer. Enamorado de mis hijos. Enamorado de mi familia. Y enamorado de vosotros. Porque sois unos cracks. Es que no quiero decir palabrotas. Porque sois unos putos cracks. Así que lo que tenéis que hacer es suscribiros. Dejadme un comentario si ya estás suscrito. Y si no, si te suscribes, déjalo también. Porque si no, es que no va a optar a estos premios tan guapísimos. Y el día 14 de febrero haré el sorteo. Totalmente legal. No os penséis que no va a ser legal. Todo el mundo. Todo el mundo. Todos mis suscriptores entran en el sorteo. Y te puede tocar allá donde estés. Porque tengo suscriptores. Vamos, que tengo aquí la chuleta. Que yo la flipo, ¿eh? Yo la flipo porque es una cosa alucinante. Tengo suscriptores de España, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos, Alemania, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Francia, Portugal, Uruguay, Reino Unido, Guatemala, Dinamarca, Puerto Rico y Panamá. La flipa, ¿eh? Pues yo más que tú. Mira, ¿tú te crees que te digo? Esa gente aquí en el globo de raqueo. Que ven al peta aquí diciendo barbaridades y haciendo sus vídeos, sus cosicas, su snorkeling, con sus clases de spinning, sus ruticas por ahí de trailer running, sus consejitos que le da la peña. Porque con tantos años que llevo puedo dar consejos, ya te lo digo yo y más allá. Pero bueno, el caso. Que me enrollo. Que mil gracias. Que cien mil gracias a esas cien mil visualizaciones. Mil ciento sesenta y ocho. Mil trescientos que ya seremos ya cuando estés viendo dos mil. No lo sé. Gracias por estar ahí. Por estar en el canal. Por estar apoyando. Porque a mí esto me da muchas fuerzas. Y yo voy a estar ahí. Y gobala, gobala, hasta que este canal crezca y seamos cien mil. Que muchas gracias. Que nos vemos en otra. Que por supuesto os deis muchas panzas a hacer deporte. Que es lo más grande y es lo que os va a hacer inmensamente más felices. Chao, chao, zagales. Nos vemos muy pronto aquí en tu canal. No te pierdas ni un vídeo. Para eso solo tienes que activar la campana ahí abajo. Y así tendrás tu notificación de que hemos publicado un nuevo vídeo en este canal. Aparte de que nunca lo digo. Que es gratis. Esto es gratis, hombre. Suscríbete que es gratis. Y nada. Chao, chao que me enrollo.